Se viene un campeonato más que importante, esto en el marco, digo, el buscar nuevas futbolistas en el marco de este campeonato que es nacional, porque vienen de varias provincias a jugar justamente contra el Club Petroleros y estamos con Fede Acardi quien amablemente nos ha atendido con todo el equipo, los voy a presentar uno por uno a todo el equipo a Agustina, al lado también tenemos a Zoe y a Diego, porque me dice Fede todos conforman el equipo técnico, ¿es así Fede? Solamente Diego es mi estudiante técnico y las chicas son parte de las jugadoras Bien, parte de las jugadoras, ¿cómo está el equipo hasta el momento? Nos decía Tano en el inicio, están necesitando más futbolistas femeninas, ¿no? Sí, estamos invitando a todas las personas ciega o baja visión femenina que se quieran involucrar en realidad con todo el deporte, pero si es con nosotros mucho mejor para darle crecimiento a este deporte que está en pleno desarrollo Bien, ¿cada vez más son las chicas que se van sumando de a poco? Sí, por suerte nosotros este año pudimos incorporar una chica que tiene 16 años que empezó casi hace un mes, que se llama Rocío y bueno, estamos con todos los trabajos de adaptación que esto lleva porque bueno, no es fácil, pero bueno, lo importante es que le gustó el deporte y la vamos llevando de a poquito para ver si ya en cualquier momento la podemos ser parte del equipo dentro de la cancha pero ya es parte porque está con nosotros, nos acompaña en los viajes y bueno, eso le suma un montón también Contale a los mendocinos, Fede, cómo es el tema de la adaptación de una jugadora justamente que se inicia en el fútbol para ciegos Requiere varias cosas, en realidad lo primero que hay que enseñarle la parte espacial de la cancha, cómo está ubicada, hay que orientarla en la cancha y cuando tienen baja visión lo primero que intentamos hacer es que jueguen viendo para que sepan los movimientos como se hacen, para que vean las compañeras como los gestos técnicos y de a poco le vamos poniendo una complejidad que le vamos tapando los ojos hasta que la intentamos que ya estén en igualdad de condiciones todas y que jueguen totalmente ciegas entonces bueno, eso intentamos y eso lleva un proceso de aproximadamente, son entre un mes y 40 días para dejarla ciega totalmente y que estén jugando un partido Aquellas que quieran justamente empezar a jugar fútbol femenino para ciegos tienen que contactarlos directamente aquí en el lugar, en el Club IPS Sí, en realidad por las redes sociales, pero hoy me busquen a mí como Federico Acardi y bueno, ahí vamos hablando y bueno, así fuimos que nos fuimos integrando Así se fue armando este lindo equipo que tiene grandes rivales y grandes compromisos este día sábado, ¿es así? Sí, jugamos el sábado a las 9 y media en Giol el primer partido jugamos contra las campeonas nacionales que desde que está la liga siempre ganaron todos y el segundo partido jugamos a las 15.30 con las piranhas pero eso va a ser un lindo momento para que las chicas sobre todo se puedan divertir, como yo le digo que a todos nos gusta ganar que jugamos para eso, pero no tienen que tener ninguna presión ellos lo tienen que vivir y disfrutar porque bueno, no muchas veces se va a poder jugar en Mendoza y tienen que disfrutar el jugar en Mendoza y acompañado con su familia que es lo fundamental Es así, Agustina, ¿están preparadas? porque vienen de Córdoba, de varios lugares a jugar Ayer tuvimos el último entrenamiento con todo el equipo, con todo el plantel y estamos afinando los últimos detalles pero estamos plenamente preparadas para el partido Nos decía Federico, es importante que las mujeres se vayan sumando digo, sumar personas a este equipo que viene logrando grandes cosas, ¿no? En los campeonatos pasados les ha ido muy bien Si bien tenemos un plantel armado, siempre queremos incorporar nuevas jugadoras para seguir creciendo Sí, en anteriores partidos empatamos uno, ganamos el otro y actualmente estamos segundas a nivel nacional ¿Exigente el DT? Más o menos, pero lo queremos mucho y nos ayudan todos y están en todo Bien, bueno, preparadas ya para el sábado Sí, ya estamos listas, esperándolas ¿Entrada libre y gratuita? Sí, gratuita, pueden ir el que sea, el que quiera, están invitados y los esperamos en Giola a las 9 y media Bien, Diego, también ahí presente el día sábado, entonces hacemos la invitación para todos los mendocinos Exacto, los esperamos a todos y contamos con su apoyo, la entrada es libre y gratuita Bien, gracias Diego Bueno, muchas gracias Fede por atender a Canal 7 y esperamos que les vaya muy bien Nos decías, fuera de cámara, tenemos mucha fe para este sábado No, estamos bien, estamos re tranquilos Es más, yo soy siempre una persona muy positiva, muy ganadora y les trato de transmitir lo mismo a las chicas Que se diviertan pero que lo hagan con responsabilidad y que todo va a salir bien Bien, gracias Fede Hasta luego La palabra de Federico, entonces, a Cardi, gran jugador que tenemos en Mendoza DT en esta oportunidad de Petroleros y bueno, se enfrentan este sábado a grandes equipos que vienen de otras provincias Y destacar esto que decías vos al principio, buscar jugadoras femeninas para fútbol, para sí O justamente que están necesitando, incorporar personas a este plantel Me pareció importante este primer concepto que te daba Fede Que no hace falta que sean no videntes al 100%, quizás yo no utilizo los términos correctos, Pablito Sino que hay un proceso y si podés para cerrar esto último, reforcemos ¿Qué nivel justamente tienen que tener en cuanto a la imposibilidad de ver para poder formar parte del equipo? No sé si se entiende mi pregunta Te respondió al inicio algo de eso, Fede, pero reafirmemos ese concepto para que por ahí si nos está mirando alguien Y dice, pucha, yo podría o me gustaría, tengan claro a partir de qué grado pueden participar del equipo Si podés reafirmar ese concepto final Sí, exactamente, me dice Tano, a partir de qué grado de imposibilidad, al no ver, digo Pueden venir a jugar en realidad, o cualquier persona puede jugar ¿Cómo se hace justamente ese análisis? Tiene que ser una persona que tenga baja visión, que esté categorizada entre B2 y B3 Y ahí ya de esa forma ya puede venir y jugar, o sea tiene que tener una persona que tenga certificado de discapacidad Ya con eso ya es leal para poderla meter en la federación y ser la parte del equipo Perfecto